¿Qué es lo que es mi gente? Desde la entrevista está en la casa suscríbete dale a like comenta y comparte Juan Muñoz suscríbete dale a like comenta y comparte señores tengo aquí a mi colega a mi panelita que va a estar conmigo Rulay Kelvin mi camarógrafo no bulto señores cuéntame Kelvin habla más de ti que lo que o no mejor tú sabes tranquilito mirando ahora esto esto no ve espectáculo que hay está encendida la calle mira que cosa yo compro estos micrófonos ¿verdad? yo compro estos micrófonos para evitarme el teje de que de que pegaste del micrófono y vengo y hago lo mismo contigo mira coge el truco del micrófono ya ya como ya como con la empotura la empotura mira el micrófono es así que va mira así ay ok no pero ahí está nítido ahí está nítido verdad nítido que tú te oigas no estamos nítidos bien señores miren un tema debatir en el día de hoy ¿qué tema es ese Kelvin? oh mijo tú sabes la bebida que le quieren poner la vida en China a esa gente que se busca su cuarto todos los días no tanto la bebida loco los sitios nocturnos en Santo Domingo como discoteca bares club terraza eso flow pero mayormente creo creo y entiendo que la parte afectada son las discotecas exacto sí claro tú 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 crees que que en algún momento eso le favorezca al país yo creo que no porque o sea en el sentido de te digo que no de que tú sabes que así como hay hay trabajo de día también hay trabajo de noche o sea como hay gente que se la buscan de día se la buscan de noche entonces yo creo que debería de haber como un espacio para cada persona ¿me entiende? que yo creo que todo el mundo debería de ser igual porque mira yo conozco gente lo personal yo conozco gente que tiene un trabajo de día pero también trabaja de noche entonces ¿qué te digo en eso? de que esa persona se la está buscando como sea entonces yo creo que eso como que como cerrándole mira yo lo que creo y entiendo es que ahí tiene que haber un mano negra metido real tú sabes por qué tú sabes por qué mira ¿cuándo empezó la pandemia? eso empezó como en diciembre de 2019 diciembre de 2019 sí vale fue diciembre de 2019 fue diciembre de 2019 claro y llegó a República Dominicana 2020 comienzo de 2020 claro ok ¿qué tiempo ha pasado después de eso? hace como 4 años 3 o 4 3 años y pico 3 años y pico señores miren desde que empezó la pandemia que se puso el primer el primer el primer toque de queda sí ¿cuántos días fue que dieron? 45 45 días los negocios desde el 2020 están sufriendo esta situación pérdidas que ¿cómo te explico loco? desde el 2020 los negocios se la están poniendo en China de bebida se la están poniendo en China mayormente la discoteca no poniéndosela en China loco porque está bien en tiempos de pandemia era necesario pero ahora loco que no hay pandemia que la gente está volviendo a coger el ritmo normal porque todavía todavía hace par de meses nosotros no habíamos salido de este asunto del COVID no claro todavía tenían como una restricción sobre eso ¿me entiendes? que está bien que tú podías salir a la calle pero tenías que andar con tu macarilla y aparte de la macarilla tenías que andar con una tarjeta de vacunación que identificara que tú estabas vacunado entonces aparte de eso los sitios de bebida tenían que cerrar a un horario específico pero señores miren son tres años y pico que los negocios de bebida las discotecas y todo lo que tenga que ver con el entretenimiento nocturno tiene un tiempecito ya sufriendo entonces ahora en diciembre ¿verdad? ahora en diciembre que la gente pretende salen más se salen más los bebidos nocturnos ¿me entiendes? vienen y le ponen este asunto de que no se puede abrir hasta las 12 de la noche que no pueden estar abiertos después de las 12 de la noche entonces señores miren esas personas que tienen que tienen sitios de bebida que tienen negocios de bebida tienen empleomanía tienen que mantener una gente de esos sitios aparte de eso tienen mucho compromiso a pasar hay mucha gente que tiene esos sitios ¿verdad? tienen eso pero tú tienes que sacarle a eso todos los gastos que lleve ese negocio ¿me entiendes? exacto y aparte de eso tú tienes una familia que mantener tú tienes vehículos tú tienes luz tienes que pagar de todo ¿me entiendes? entonces yo creo yo creo atención el gobierno atención el COVA yo creo que deberán de buscar una solución a eso ¿me entiendes? porque no es o sea no lo veo bien de que un un agente un equipo un gobierno quiera ponerle un horario restringido a un sitio que no le está haciendo mal a nadie que simplemente le está buscando como una manera de de ir tras a la persona porque independientemente de 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 los beneficios que ellos estén obteniendo o sea es una masa que le produce al gobierno claro y por ejemplo pagan impuestos claro pagan luz luz pagan empleados exacto entonces dentro de esa sociedad de comerciantes nocturnos hay un una generación hay un general de dinero claro que aprovecha el país o sea desde que tú pagas impuestos que paga luz porque negocio de esos que yo conozco negocio de esos que pagan hasta hasta millones de pesos de luz de luz le ponen una tarifa alta ¿me entiendes? entonces yo creo y entiendo señores de que el la la parte encargada de este sistema el gobierno las autoridades competentes que tengan que ver con este sistema tienen que manejarse realmente mira que por cierto hoy había una huelga en el palacio en la capital sí claro porque querían la renuncia de Chubasque entonces ¿qué pasa? a eso quiero añadir que la mayoría de los artistas lamentablemente no han sacado la cara exacto no han sacado la cara de un lugar que ellos se aprovechen ¿me entiendes? exacto entonces hay artistas manitos que cobran hasta medio millón de pesos de una discoteca por cantar tres temas montados en una discoteca que quieren cobrar medio millón de pesos pero entonces yo no he visto un artista en manifestación con respecto a esto yo creo que yo creo que lo único que yo vi en Instagram que habló metió un poco el tema fue Sequi Sequi que metió un poco el tema pero como quiera yo creo que deberán de reunirse en todo ¿me entiendes? y habla todo porque es que no es Sequi solamente que se beneficia de ahí todos los artistas dependen de la discoteca para cantar porque ok te paga YouTube te paga plataformas pero para tú generar tú sabes que tú tienes que depender de una discoteca de un sitio de tú hay que para llegar un momento que esa esa canción pegajosa tú quieres transmitírsela al público y donde vaya el público una discoteca entonces si tú no sacas la cara por la discoteca que estás sufriendo ahora por el negocio que estás siendo maltratado ahora tú como artista o sea donde tú donde tú vas a contagiar tu música donde tú vayas a llevar tu música no hay manera entonces está bien tú te buscas de lo digital tú te buscas de lo que sea pero manito cada vez que tú vas a una presentación por ejemplo Rochi ¿cuánto hay que dar a Rochi cada vez que va a tocar a un party a un ejemplo a la Santa o a The Wall sí hay que dar un menudo feo para que pueda eso es señores mire que a veces se hacen contratos contratos quizás hasta por tres meses con fechas diferentes yo creo que cuando él estaba en la Santa yo creo que lo haces por contratos por contratos pero está bien ahora supongamos que no sea un contrato un ejemplo Ángel Dior que está subiendo ahora pero está pegado claro que Ángel Dior lo inviten por ejemplo tres veces para la Santa pero no hemos visto ninguna o sea es un beneficio que le están dando a Ángel Dior que está subiendo ahora supongamos que el cobre 150 un ejemplo y lo inviten tres veces a la Santa o dos veces a la Santa y una a The Wall ¿qué tú crees que va a pasar ahí? oh mi joder ¿qué va a pasar ahí? que él se va a buscar su menudo por ejemplo en el sentido de que por ejemplo él se buscaba él se buscaba por ejemplo 100 mil pesos en monetización en YouTube en las redes pero tú inviertes esos 100 mil pesos en hacer tu música ese video pero lo otro que tú te buscas es la discoteca tú lo puedes invertir en ti exacto en tú subir tu casa en tú mantener ¿me entiendes? porque él te puso a ti que Ángel utiliza su familia y él tiene que mantener esa familia pero entonces si él no toca en una discoteca aunque se busca de lo digital es una entrada menos exacto entonces lo que queremos plantear con esto señores que los artistas que se benefician de esos lugares de la discoteca que ahora mismo están sufriendo están sufriendo un paro ahora mismo a nivel nacional deben sacar la cara por ellos realmente entonces miren hay un sistema si tú te fijas si tú te fijas eh aquí en Baní hubo muchas veces donde las cosas se pusieron media tensa pero ¿qué pasa? ahí viene diciembre claro esas personas que están en Santo Domingo que quieren abrir que tienen su negocio están haciendo cocote con diciembre con diciembre entonces si ustedes desde ahora empiezan a clausurar y a cerrar a poner la vida en China a la gente ¿me entiendes? va a beber en verdad entonces yo creo señores yo creo que esto debería de buscarse una solución yo creo que esto debería de de llegar a mira eso es eso es mira que ahorita contamos que esos lugares esos sitios de bebida tienen que pagar empleados tienen que pagar luz tienen que pagar impuestos que las deudas que tienen pendientes es un sinnúmero de cosas ahora yo te voy a abrir un paréntesis ay yo tengo un paréntesis yo te voy a decir a ver yo en verdad porque no entiendo ¿cuál es el mal que está haciendo la discoteca que le están haciendo como quien dice eso? porque yo creo que debería de hacer un mal mira ahora mismo ahora mismo el teje es sobre la delincuencia que se está atracando mucho que se están matando mucho pero hay algo señores que la gente tiene que saber la delincuencia siempre ha existido eso claro ahora ¿qué pasa con este asunto? mira lo que va a pasar ahora si cierran los sitios de bebida en Santo Domingo vienen los privities claro vienen los teteos exacto entonces el policía el policía que se dedicaba a un ejemplo a salir a la calle a patrullar para cuidar de que el ciudadano no fuera afectado por un atraco un atraco se va a ir para un privity a las 3 de la mañana exacto a chequear y hay más riesgo de que se haga un problema de que se armen en una discoteca porque antes de tú entrar en una discoteca te revisen si tú tienes alma si tú tienes lo que sea ¿me entiendes? pero tú en un privity tú no vas tú no vas a quién te va a revisar y aunque te revisen pero todo se maneja exacto todo se maneja hay organización entonces hay un déficit como quiera mire siempre ha existido delincuencia eh no no vengan con ese teje de que ahora que en este gobierno de que ha existido más delincuencia porque señores siempre ha existido la delincuencia la delincuencia no se va a acabar la delincuencia lo que hace es que disminuye o se controla exacto pero no se acaba o sea no se acaba entonces yo creo que es más el punto la reacción negativa que lo positivo que ellos pueden sacar de esta decisión real real eso es lo que yo entiendo real eso es verdad ¿me entiendes? sí, claro entonces yo yo creo entiendo que al gobierno deberían de buscar una solución no, yo creo que le quieren hacer daño real sí, en verdad le quieren hacer daño real porque eso va a afectar ahora para campaña oh, claro eso va a afectar eso yo estaba mencionando en estos días que por ejemplo hay mucha gente de los sitios de bebida que tienen su gente que van a decir no voten por esa gente que no van a hacer daño a nosotros porque yo te voy a decir si tú eres amigo de alguien tú te vas a buscar con esa persona ¿me entiendes? exacto entonces tú vas a votar por alguien que le está haciendo daño a quien te hace buscar tu cuarto tú no vas a ir a eso ¿me entiendes? no, no se puede entonces yo creo que deberían de yo creo que a eso deberían de buscar una solución rápida real yo creo que con el único sector que se cogen es con el sector nocturno pero dice que no es verdad real, real, real cuando ponen algo lo que sea ahí tiene que ir incluido el sector nocturno siempre lo tienen que añadir entonces yo creo que eso deberían de buscar una solución porque eso no puede ser así ¿me entiendes? realmente realmente señores en la caja de comentarios díganos ¿qué opinan ustedes sobre este asunto? ¿qué solución? ¿qué posible solución debería de implementarse para que se acabe ya lo que es este atropello señores a los comerciantes nocturnos suscríbase dale like comenta y comparta estaremos por aquí señores más a menudo trayendo este tipo de contenido contenidos abiertos contenido todo tipo de contenido así que ya ustedes saben mi gente suscríbase dale like comenta y comparte dale la entrevista señores sigan a Kelvin dale tus redes sociales estamos en Instagram como Kelvin Tekin doble J al final Kelvin Tekin ya ustedes saben me sigue estamos activos ni doble ceja se salven esta vuelta con doble J señores suscríbanse ay chau Gracias. 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 Gracias.